Fue en el concierto que RBD ofreció el día de ayer en Medellín, donde Manuel Velasco pudo estar en primera fila observando con gran orgullo y admiración a la madre de sus hijos, quien no dudó en acercarse a su amado para darle un tierno beso mientras interpretaba sobre el escenario y No Puedo Olvidarte, no dejando de mirar al político cuando se levantó y acercó a sus compañeros. Pero eso no fue todo, y es que Manuel compartió un video de Anaí bajando al escenario montado en una estrella mientras interpretaba su exitoso tema Sálvame. Escribiendo les platico este video, acompañé a mi esposa al concierto de Soy Rebelde Tour en el Estadio de Medellín y fue impresionante escuchar a la gente cantar Sálvame. Les comparto este gran momento, te amo vida mía, gracias Colombia.